Pastel de tortilla y carne es demasiado rico y yo encontré una manera de hacerlo en un 2x3, aquí se las cuento. Voy a poner una capa generosa de mejitos de maíz blanco en la base de un refractario. Luego preparé una carnita con una base de sofrito, salsa de tomate, de todo un poco y así se ve mi carne deshebrada. Voy a añadir también una capa que cubra completamente todos los mejitos de maíz blanco. Aquí generalmente se pone natilla, pero yo voy a utilizar queso cottage para que tenga un poco menos de grasa. Luego va una capa de estos que son platanitos fritos o en mi caso los hice asados. Los ponemos así por todos lados, luego va una capa de queso mozzarella, más mejitos blancos que le dan un sabor riquísimo a este pastel. Carnita, quesito o natilla, quesito cottage o natilla. Y por último mucha mozzarella para llevar a gratinar y esto se disfruta de inmediato. Vean lo rápido que yo me armé este delicioso pastel y tengo un almuerzo súper especial para compartir con mi familia un domingo o cualquier día que se nos antoje.